y muy buenas compañeros que tal bienvenido a un nuevo de play del dragon ball xenoverse 2 estamos donde lo habíamos dejado solamente que me he cambiado los puntos no está vamos que he gastado he gastado los puntos del nivel que tenía ya está me he puesto aquí me he puesto aquí me he puesto vida y energía vida muy poquita por eso casi tome lo gastado en energía bueno que ahora bueno el trans pilla también tío no me jodas lo primero que va a ser su tranche y y y y ¡Gracias! ¡Venga, hombre! No tengo energía esa Vale, ¿qué ha pasado? Vale, aquí viene... Ah, este es el Trunks El Trunks ¡Hombre! 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 ¡Egras interpret пропа! ¡Hombre! El...el...el... seeds... ¡Fuera! Ahí está el otro Ven aquí Si no le ha gustado una debida, tío Ven aquí Venga ya hombre Me cambio ese que no me gusta ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Decas! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Decas! ¡Venga! Pero bueno... ¡Muchemos! ¿Cuál es? Ah, ¿cuál es el momento para ti? ¡Espira el robo! No va, Goku, aguanta. Si no está muerto ya, ¿eh? Ya se es. Ya, el de la policía se ha producido y hubo en la zona, solo a la parte de la posición de la historia del primer externo, solo a uno de los primeros externees. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se ha sudado? ¡Porque se va tumbando de los dos! ¡Mierda, he gastado eso, tío! ¡Loku, retírate, retírate! ¡Dámelo a mí! ¡Te lo amasada! ¡Venga ya, hombre, a tu casa! ¡Qué paliza se ha llevado! Esto es lo que pasó, pero con el de izquierda. Bueno, lo que importa es que vuelve la historia como era, se transforma en un sap. ¡Qué guay! Vale, sube un nivercito. Vale, esto es todo nuevo ya, ¿eh? Ya empecemos la historia nueva en el capítulo anterior. De hecho, recuerdo que estamos subiendo el Skyrim también. El Skyrim de Special Edition, el remasterizado. Y el DLC del Dark Souls, el Ashes of Aliander. Sí, hijo mío, que viniendo del futuro y sabiendo tú lo que va a pasar, ¿cómo dejas que ese hombre te convierta en él? ¡Capullo! ¡Mamato, Toa, no wana ni hicacateしまいました! ¡Hazukas y kagiri desu! ¡Honto, Yomo! ¡Mao, suco, supo, 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 supo! ¡Sino, supo, 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 supo! ¡No, suspo, supo, supo, supo! ¡Sino, amigos! ¡Ahora, nos traerá! ¡No te interc loosely� a la historia de la la historia de la la historia! ¡No! ¡Honado me interciene también! ¡Que no te intercione! ¡Estamos también! y nos ofrece una clase especial en el distrito vale vamos a ver a que leen esto que es así vale este nos enseña el bailecito de la abuelete estaba en la veta también para conseguirlo bien siempre está diciendo que inclinan el señal de respeto o sea que una revelación ese bailecito ya me lo enseña ya está a ver si la voy a hacer este es con el que la ligue en la plaza luego cuando hagamos lo del clink cambiaré de mundo iré al mundo de multijugador para que veáis la diferencia lo que no hagáis visto en la beta ya veréis que está chulísimo está muy 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 guapo lo que estoy viendo es a ver si tengo el kameha o algo el gesto eh me refiero no lo tengo no hace nada el abuelo le echo baile y no hace nada vete por ahí hombre vámonos con el krillin dónde está oye eh y el krillin míralo míralo está ahí aquí krillin que quiero aprender bueno a entregar leche qué me estás contando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Anda! ¡Anda! ¡Que le he dado el botón de saltar y le ha tirado, tío! ¡Venga, hombre, Krelin! ¡Vete tú por el hombre! A ver... ¿Cuántas medallas tengo? ¿Una solo? ¿El gorro de Krelin? ¡No! Este, este me gusta, este quiero. ¿Por qué no puedo comprarlo? Si vale una medalla, tengo una. ¿Por qué no me deja...? ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale, vale! Ya decía yo. Vamos cambiando un poquito, Luke. ¡Qué hambre! ¡Fuera! Y vamos... A ver que creo que subió un nivel, ¿no? Sí, mira, tengo tres puntos. Mira. Uno a resistencia. Otro aquí. Y otro aquí. ¡Madre mía, Krelin! ¡Vaya mierda de prueba! ¡Venga! ¡Venga! A ver el mapa. Vale, por ahí no puedo. En cambio a cosas de la beta, no están las fallas esas ya de las misiones chulas. ¡Venga! ¡Venga, Komana! ¡Que ya te llevo tu leche! ¡Madre mía! ¡Qué tostón, tío! ¡Venga! ¡Venga, hombre! Esto de la leche me parece a mí que no lo voy a hacer mucho, ¿eh? Voy a hacer esto para verlo, a ver qué pasa. A ver si merece la pena, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Pasa como en la beta, se traba, tío. A ver, el viajecito de vuelta sobra, macho. ¡Vamos! 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 Caparazón del Hermitaño Tortuga! ¡Anda! Pues no, no es un buen ejercicio, no. A ver. Y lo que quiero es que me entrenes otra vez. Pero no tendría nada que enseñarme, capullo. Pues me voy a ver a... A ver, Gohan. ¡Vamos! 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 Venga, así cambiamos los movimientos un poquito. ¡Vamos! 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 Ah, vale. ¡Vamos! al radio pero un ataque especial intentaba cargar hacia adelante normal y hacer un ataque fuerte vale 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 de todas formas no me gusta mucho el ataque hay nuevo evento ¿no? ¿no? ¡Suscríbete al canal! No, eso ya está Lección 1 Carga hacia arriba Venga, hombre, vaya mierda de ataques Los míos son mejores, tío Ah, qué bien Vete a tu casa, hombre No se lo había hecho ni una vez Pero bueno Vaya ataque de mierda Venga, hombre Vete a tu casa Que no se lo había hecho ni una vez, tío Pero quédate por arriba, desgraciado Menos mal Por fin lo ha dado Esa técnica no vale para nada Es una mierda Vamos, no me pongo eso Y la otra tampoco me gusta Porque tiene muy poco alcance Vale 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 Ya no me enseña mal, ¿no? De momento Vale, no, no me enseña mal Pues vete a tu casa, niña Vale, pues vamos a hacer eso Voy a hacer un cortecito Voy a salir del juego Voy a volver a entrar en lo de multijugador Y para que veáis la diferencia Lo que pasa es que no sé si habrá mucha gente jugando Ya veremos Bueno, pues nada gente Me dice que el servicio no está disponible Será porque a lo mejor estoy jugando Y todavía no ha salido el juego a la venta Aquí en Europa O sea que, no sé O yo que sé Bueno Sí ha salido Digital por lo menos sí Que ya es día 28 Aquí en España Desde hace una hora y cinco minutos Pero bueno No sé A lo mejor están los servidores cerrados todavía Yo que sé Bueno, vamos a continuar entonces Venga, ¿qué ha pasado ahora? A ver Venga, ahora con toda Frieza Venga, ¿qué ha pasado ahora? Venga, hombre Venga, hombre Le voy a pegar unas palizas a Frieza Que se va a cagar No, no importa No, 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 no No, no, no Vale, vale, es bueno saberlo. Venga, que estrés, te voy a dar la de tu vida, hombre. Bueno, bueno, pero que era eso. No he gastado un ataque de esas preparadas. Venga, hombre. Esto es Freezer todo rayo, ¿eh? Ven aquí, Freezer. Deja al Nair, ven aquí a por mi hombre. Es allá donde está. Pero muérete ya. Es que ya no tienes salud, cabrón. No sé, mientras está hablando y tengo que esperar a que se acabe. Él me puede... Si me quita salud a mí, ¿sabes? Eso no es justo. Mira, mira si me quita salud, cabrón. Ya se ha pegado como tres minutos ahí hablando. Se tenía que haber terminado la misión. Venga, siguiente. Ven aquí. No, no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. No. No, no. No, no lo sé. Es decir, es un poco sencillo. Ahora, ahora, vamos a hacer un poco de tiempo antes. ¿No? ¿Eso es posible? Me parece muy malo. ¡¿Qué maldita cosa ha dicho?! Nosotros, nuestros sueños son la historia de la historia, ¿no? ¿Pero si me lo ha pasado? ¿Qué está hablando? ¿No me vas a hacer repetir la misión otra vez? Ah, no, vale. No, ya sabe. ¡Hasta tu esperanza! ¡Los tiene todas las bolas del dragón! ¡El cabrón! Si fuerzas en la vida de Dragon Ball, pues es aquí. En miasticidad, y se han hecho un poder de un nuevo álbum, Si esto se vuelve a repetir, no se puede que Frieza ni Miran ni me siga sin parar ¿Pero? No es un enemigo de Kakarot No es todo el mundo que me pierde ¡Dragón Ball! ¡Tarres! Bueno, ahora se van a enfadar estos ¿Eso es lo mismo? El controlador del mundo es mi hombre. ¡Eso te voy a morir aquí! ¿Eso es otra vez? ¡Eso es un hombre muy duro! ¿Aquí es? ¿Aquí es una vez más de una vez más de una vez más? Primero me voy a ir con Piccolo, para que me entrene. Si, te lo pido. Porque los enemigos en la arena No me gustan los enemigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a trabajar! ¡No me hagas un buen momento! ¡¿Sabes eso?! ¡No! 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 anda, que pasa ya estamos con la vida pues le voy a pegar a otro hombre pero, pero míralo que rabia me da eso de la vida tío, pero es que yo a ti si que te dan y encima te penalizan por daño pero, pero, pero venga hombre pero y donde está el otro capullo anda, anda pero, 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 rápido a ver cabrón por eso, pero, 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 pero mucha gente se hagan que se va lo siento esto es lo que ¿no? o como y aquí es un weapon por eso pero, pero eso es lo que de acá lo siento para�ar la pregunta si ¿que pudo es lo que se ¿a ¿bien? Ven aquí, tortugo Pero mira, como le gusta Oír a la puta máquina del demonio Mira el otro, ven aquí capullo Ahora si te baja la vida Esta me gusta Oh, que estoy envenenado Pero venga ya, hombre Que me han envenenado, tío Está bien Mi fuerza Me gusta Y ahora como uno Ha! ¿No? 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 ¿Y ahora estoy solo? ¿O qué? ¿Qué pasa? Vale, ha venido los planos No, no, por favor, a mi parte, por favor, a mi parte ¡Suscríbete al canal! 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 Tantos tíos aquí pegándoles Al final nos estorbamos Qué mierda he hecho tío He equivocado de botón No le quito vida ya, ya empezamos Bueno, pues sabes que te digo Que voy a buscar objetos, hombre Que por los mapas hay objetos En algunos No sé si en las misiones principales Pero en las secundarias sí Anda, que se ha cargado el billete Tantos tíos Tantos tíos Eh, qué pasa Ah, que viene Goku No hace falta que venga Venga ya, más corta el combo No, Goku, ya te vale Pide Mierda No, no, no No, no, no Tantos tíos Tantos tíos Tantos tíos Tantos tíos Ah, como si Pero apuntad, qué Cojones Tantos tíos Vale, no sé si se habrá acabado esto ya o se tiene que transformar en Super Saiyan y todo eso, como en la serie Joder, pues larguilla esta historia, mola, mola Uy, ahora es cuando, cuando nada, me calla ¿Cuándo pasa esto? S-Sonda Pero cuando le dices esto, está excelente Pero cuando le dices esto, no estaba en la segunda forma No en esta ¿O no? No me acuerdo Ahora me acuerdo Sé que en la segunda forma, o lo mató, o casi lo mató Pero atravesó con un cuerno Vale, ya está Goku en Super Saiyan Vale Que guay, tío Que guay Para mi gusto, sin duda, es el mejor Goku, eh Cuando se transforma en Super Saiyan Pero en Namath Es el mejor Goku con diferencia Que me haces, pringao Toma Venga, hombre, que no tengo energía Me has pillado sin energía Ven aquí, ven aquí ahora No, Goku Déjalo, déjalo 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 Míralo Me cago en tu prima, Goku Pues no va y me lo coge Y ahora me lo tiran Pero será que el cabezón No, 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 no Venga Ya está Fin O sea que todavía no se ha terminado Vale, mola Digo yo ¿Tendrá la fuerza Esa del 100% El Freezer Que se vuelve todo Todo musculoso Qué guapo Qué guapo Qué guapo Este escenario no estaba En la cabeza Bueno Su hermano Míralo Es un cooler O 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 No, 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 no. Ya me jodas, hombre. Estás por el otro. Qué guay, tío. Qué guay con la lava, tío. Míralo, mira. Así se transforma, tío. Míralo. Y este también. A ver, Fraser, ven para aquí. Venga, hombre. Nada, pues me voy a por ti, capullo. Eh, se ha puesto de estos chungos, eh. Eh, 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 eh. Que no veas cómo se ha puesto este de difícil. En un momento, la virgen. Bueno, 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 bueno. Hostia, qué cabrón. Me voy a romper la guardia y me ha cogido el cabrón. Pero... Hostia, puta. Hostia. Hostia, qué paliza. Me ha pegado, tío. Me cago en la madre que lo parió. Me cago en la madre que lo parió. Bueno, vamos ahí al nido del tiempo. Esto no se queda sin, eh. En este capítulo lo tengo que ganar. No, no, no. Hay un evento en la casa de Mr. Satan. ¿Qué quitan? No, no. Espera, para, que quita, para. Buah, tengo un chorro de puntos, mira. Tenía un montón de puntos, tío, para ponerme. Eh... Ahora venimos a por este. Vamos ahí a ver eso en la casa del Mr. Satan. En la casa de Mr. Satan. A ver qué pasa. A ver si encuentro un teletransporte de esos. Vaya, piñazo. Eh... Una casula. A la casa de Mr. Satan. Quiero ir. A ver qué es eso del evento. A ver qué están estos aquí. Qué pasa aquí. Ya-ho. Ya-ho. Venga. Sí. Venga. Qué pasa. Antes... Ha-ho. Que si, ya te lo he dicho antes. Que si. Ya tú debo dicho antes, que si. Madera de héroe Vamos por los Saiyaman. El Jaco viene conmigo, ¿no? Si pierde la mitad de la salud de mi compañero, morimos también. Bueno, pues le dejo a la Videl, que no es más débil. Venga. Que no se lleva a mano uno a tomar por saco. Tiene mucha menor vida la Videl también. Y es mucho más débil. Venga, fuera. Superado. No, 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 no. Mira el traje del gran Saiyaman mandado. Vale. ¿Y era esto el evento? Digo yo. Venga. Vale, que estos también me van a entrenar, ¿no? Toma. Hola. A ver, vamos a hablar con el Satán. Venga, va. Seré tu guardaespaldas. A ver qué hace el payaso este, tío. Vamos a ver. ¿Venga, va. Cuento. A ver. A ver. Vamos. Vamos. misión se supone que ha superado, he hecho más de cinco misiones voy a partir de ahora, si será a partir de ahora cinco misiones pues nada, vámonos espérate un momento objetos de combate que tengo, no tengo nada equipado, a ver, energía, regeneración la semilla Senzu venga, por si acaso, espero que no me haga falta esto ya lo vimos, esto fuera venga, fuera, fuera venga venga, fuera venga, fuera venga, fuera venga, fuera venga, el Fischer es más débil, tío venga 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 Risa, ven aquí Pero Ven aquí, tío Venga, ven aquí Goku, Goku, deja a tu y ser hombre Cabrón, vaya combo Me ha hecho Qué más descozado, tío Pero No Venga, ven aquí Venga, ven aquí Venga, ven aquí Qué cabrón No Me ha reventado, tío No, 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 no Que te tenía ya, cabrón Venga El Freezer A la mierda El Freezer Goku Goku Haz algo, coño Madre mía Goku Si, si no Pero Se ha quedado ahí en la piedra, tío Bugueado ¡Venga, ven aquí! No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un hombre, Goku! ¡Suscríbete! ¡Toma ya, hombre! ¡Vete a cascarla! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ya me acuerdo! Se usaron las bolas de dragón para transportar a todo el mundo a la tierra ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ya he hecho mi misión! ¡Ya el resto depende de él! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! 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 Mira y Mira, que estaban con esos grandes amigos. En el momento en que nos llevamos a buscar a los hombres, los compañeros que están dirigidos a los hombres. ¡Ah! ¡Eres bien! ¿Qué? ¿Era? Mira le traje a los miembros. Me parece que a mi enemigo es el enemigo de mi enemigo. Mira y Toro. No se trata de tener fuerza ahí. No es solo que te entiendes. No me parece que me parece que te muestras, pero no te preocupes. Te entiendes en la boca. Bueno, a veces estaremos bien. ¡Vale, que suenen las trompetas! ¡Ya no eres un mero aprendiz, vale! ¡Hombre! Esto es lo que había... Vale, había que avanzar. ¡Oh! ¡Oh, qué lucho! ¡Oh, tío! ¡Qué lujazo! Esto es otra historia ya. Una que estáis buscando de transporte y... ¡Pollas! Pues bueno, gente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha sido así, el apoyo se agradece. Ya sabéis, esa suscripción, ese like... Ese comentario da mucha moral, más de lo que pensáis. Y mirad lo que tengo aquí. Mira, esto sí queda moral. Encontrarse una casulita por aquí. Así como el que no quiere la cosa. Para mí. ¡Ale! Pues bueno, lo dicho. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Esperad un momento que me despido como Dios manda. Chao. 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 Gracias.